¡Aquí! 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 Voy a... Ahorita vamos a regresar con el vaquero. Es que... Como dice mi abuelita, dice... No dice mi abuelita... Voy a regalar esta nariz rápidamente al niño y niña que viene corriendo y me regale 30 pesos. Rápido. ¡30 pesos! ¡30 pesos! ¡ALA, hombre! ¡Que vean y me regalen 30 pesos! ¡ALA, hombre! ¡Treinta pesos! ¡ALA, hombre! ¡Cuartos! ¡Treinta pesos! ¡Alas! ¡Dá, dale! ¡ Treinta pesos y abuelita! ¡Aquí, espérame! ¡Ya no hay hijo! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡¿Sí hay hijo? ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Dale ese cambio, por favor! ¡Ahí está! ¡Qué princesa! ¡Ahí está! ¡De la niña! ¡Qué deja! ¡Vale, vale! ¡¡Ahí va! ¡Panieja, por favor! ¡J shape, tu screams! ¿Qué pasó tú, Chocorolá? Esos güeyes los voy a soñar, verdad. Voy a estar dormiendo y se me van a aparecer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Toma. Porque me ha gustado. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Sento spineta, güey! si alguien me da mail me voy con ustedes no se saquen de onda los niños esta actuación gracias y va ahí está mira ahí están las visitas de hecho de papo y su pandilla y mira aquí tenemos si quieres llevarte si quieres llevarte un recuerdito del show de papo y su pandilla si quieres llevar una un imán un imán donde trae nuestra imagen o los arcos de puerto vallarta valen 50 pesitos 50 pesitos los imanes aquí con la imagen del show de papo y su pandilla regresamos nosotros en unos minutitos más porque viene ya el señor manitas blancas de este lado están las naricitas regresamos con el vaquero en una hora porque nos estamos pasando de tiempo y no queremos pasar tiempo ok acá están las naricitas las naricitas de este lado nosotros somos papo y su pandilla regresamos en un ratito más no nos despedimos regresamos en un ratito más jajaja y loco eso va no va a ver que la pobre payaso pobrecita lo saca la meta ¡Ay, Gordy! ¡No estés deprimida! ¡Sí, se ganaron el show! Venía caminando como hombre, me dije, ¡Adiós, Jotome! ¡El abuelo! ¿Ya te confunden? ¿Ya te confunden? ¿Qué le decían, Chocorolla? ¿Cómo le decían? ¡Chocorolla! ¡Chocorolla! ¡Todos los hombres me están viendo! ¡Ahí sí va a conseguir, creo yo! ¡Pero hombre! ¡Marido va a conseguir! ¡Mira, aquí está la... ¡Museo Nacional Secretaria! ¡Ah, etcétera! ¡Aquí hay perros muertos! ¡Perros! ¡Ah, de los perros! ¡Aquí hay perros que sirven, de policía! ¡Ajá! ¡Que salvan! ¡Ok! Bueno, yo voy a miar. ¡Vamos, mierda! Por lo menos ya ganaste un premio. ¡Sí, claro! ¿Para la refri de Yancy? ¡Sí! ¡Para la colección de Yancy! Cuando pase a abrir, esto va a tomar agua para decir, ¡Ay, esto es de los Hernández! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perdón, pa, tuve que pasar vergüenza como a 300 personas ahí para ganarme esto. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que anima el público a ellos por eso! ¡Sí, la gente le gustó! ¡No, está mal! ¡Porque eso es de los Hernández a ver bueno! Pero, fíate que por eso que arruinan tantos niños, mira por tantas juntadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde estamos? En Puerto Vallarta. Estamos en Puerto Vallarta. Estamos en Puerto Vallarta. El mundo de la... ¿El mundo de qué? El mundo de qué? El mundo de qué? El mundo de libre. El mundo de libre. El mundo de la comodidad. Claro. El mundo del arco iris. jajaja y ahorita que hacemos? pues por la casita que dice? ay no no le ha pasado a todas vamos a Puerto Vallarta hasta que lo podamos yo lo repito si este sapo se viene a quedar un mes acá como nada yo dudaría en mi sexualidad este ambiente lo convierto yo dudaría en mi sexualidad papi Javier que paso? eso quiere decir que hay un porciento mas de un porciento mas de un porciento si no lo hicieramos si no lo hicieramos así consideramos una chava bien bonita una chava pero convertida no no hablando asi porque aqui se pero si vos un dia a casa vienes a pasar y vos crees que solo porque si no encuentras una novia y vos crees que mujeres van a venir y la primera de un solo no papi para la chava es que necesita tiempo porque no ha conseguido nada en el salvador mire mire aleluya gloria a dios trae un paquete son demonios que uno lo tormenta ya me la puedo trae un paquete son de la misma esos demonios que lo atormentan a uno por la noche se recuerda y comienza uno no 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 voy a hacer esto igual que los payasos que dijeron que van a soñar con ustedes atormentados van a estar con ustedes ella me gustó como iba ella es un paquete pero ni modo cuidado con esas estas son engañosas ah la experiencia me han dicho jajaja paul me diga jajaja 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 bueno y cuando pasaba ahí no estaba pena ni vergüenza ni nada jajaja 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! Ven papo. Lawyers, yo me llamo a tomar un aquecido. Dicen que esos lentes te convierten en nombre. No, letra. Amén, Carl. Viene de lo de Polärkez, Montoya. A commission no. Se ayudan los lentes. No buen show, buen show me llega me llega. No es ustedes, por venir a compartir la lengua. Ellos vienen de El Salvador. Yo soy de aquí de Puerto Vallante, bienvenidos a mexico, mexico los recibe con los brazos abiertos muchas gracias esto es vida un hombre que esta sano y es feliz hecha de papaya parecen pero no son es un secreto muchas gracias, es un gusto vamos a la orden tenemos un canal de youtube vamos a ver como se llama el canal? salvador 4k salvador 4k viejo tiene esta foto ahi asi es una foto vete papi vete papi vete 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 suscriptores de salvador 4k espero que lo sigan viendo bueno, dos, tres hola amigos los saludos amigo papo su pandilla y estamos en puerto vallarta jalisco méxico y les invitamos a que sigan el canal de nuestros canales de salvador 4k suscríbete a su canal ve todo su contenido activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y veas todo el cotorreo que ellos se avientan recuerda que al ratón le gusta el queso y a la ardilla la tortilla en el salvador rifa 4k y su pandilla es un gusto mucho éxito gracias buena banda bueno chicos ahora para la casita adios adios para la casita